El gobernador Carlos Joaquín, acompañado de la titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, Ana Isabel Vázquez Jiménez, ofreció un convivio a los 10 niños ganadores y a sus docentes de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022 para entregarles un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, así como los premios que otorga el Gobierno del Estado. El mandatario estatal mencionó que los cambios que estamos experimentando nos llevan a tener la necesidad de mejorar la calidad de la educación. La transformación del sistema educativo es fundamental para asegurar que nuestras niñas, niños y jóvenes estén en mejores condiciones y que tengan oportunidades para crecer, competir y ejercer en plenitud su derecho a la enseñanza. Reconozco la labor social de las maestras y maestros que se han esforzado en educar con calidad y empeño, algunos con más obstáculos que otros, y reitero a los estudiantes ganadores que son un orgullo para sus maestros, familias y la sociedad, por eso les pido mirar hacia adelante. Con optimismo y tenacidad, abundo el gobernador. La titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, Ana Isabel Vázquez Jiménez, destacó que la Olimpiada del Conocimiento Infantil se instauró desde el año 1961 y desde entonces su objetivo ha sido fomentar y premiar el esfuerzo de la comunidad educativa con la finalidad de desarrollar ciudadanos mejor preparados y liderar los esfuerzos sociales y productivos de la nación. Para Notivision, Leonardo Hernández.